Estamos recordando y conmemorando siempre la figura de don Pedro Ortiz de Zárate y a través de la música. Sabemos que él en aquellas épocas, en el siglo XVII, propiciaba también al desarrollo musical y la presencia de la música aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces, qué mejor manera de recordarlo y de homenajearlo que con música. Por eso hemos venido, para traer esta minuta de declaración de interés cultural del ciclo que ha sido aprobada en el Consejo Deliberante con el apoyo de todas las fuerzas políticas por unanimidad, eso es muy importante, y se hizo la entrega a Monseñor Daniel. Estamos viviendo este mes hermoso, ¿no es cierto?, de nuestra Madre la Virgen. Camino a la gran fiesta del 31 con el centenario a la coronación. Y bueno, todos los sábados hemos propuesto este ciclo así cultural, musical. Tenemos la presencia de esta camerata realmente que nos brinda una satisfacción muy grande que sábado, sábado, nos pueda acompañar en este lugar emblemático, ¿no es cierto?, que es la Recoba, la Catedral, en este año tan mariano, tan de la Virgen, en este octubre que nosotros le rendimos tanto homenaje. Y con la noticia feliz de la procta beatificación de don Pedro Ortiz de Zárate, esta Recoba lleva su nombre, de este ilustre y abnegado sacerdote que dio la vida en la misión y que en algún lugar de los cimientos de esta catedral o de la Recoba, sus restos fueron enterrados allá en el siglo XVII. Sobre todo es importante porque todo el mes de octubre se va a estar haciendo todas estas cameratas, así que es importante sobre todo para que la gente acompañe y pueda sobre todo deleitarse el oído con tan linda música, ¿no? Ahora también en un mes muy particular, mes mariano, la procta beatificación de Pedro Ortiz de Zárate. Sí, encima justo ha salido, a ver, nosotros sacamos la minuta y al día siguiente estaba dándose justamente la beatificación, así que creo que es importante sobre todo reconocer a una gran persona que trabajó por el pueblo de Jujuy.